Aquí me encuentro caminando sobre las calles de Cañar. Mujeres solas, niños. Y las casas, cada una mejor que la otra. Vacías. Y si es que hay gente, hay mujeres solas. Con una esperanza de mirar algún momento el regreso de sus esposos, sus padres, sus progenitores. Son las calles de Cañar. Para el mundo al día con Gloria. Relatando Gloria Reyes Barrio. Llevándoles el mensaje a esa gran comunidad ecuatoriana que está luchando por un mañana mejor. Vengan, Cañar les espera.